Soy el Coronel Carlos Eduardo Luque Ochoa, Comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional. El día de hoy clausuramos una etapa de capacitación a 18 de los soldados integrantes del equipo que se encargará de construir las estufas ecoeficientes que van a beneficiar a la población del Departamento del Tolima, especialmente a los municipios del sur del departamento. También está la ingeniera ambiental perteneciente al programa FE en Colombia del Batallón de Acción Integral. Cuatro familias de la vereda Jaguar del Corregimiento de Chaparral fueron beneficiadas con la entrega de estas estufas como parte del término de la primera fase de capacitación teórica y práctica de este hermoso proyecto. Agradecemos la participación de la Fundación Arturo Calle, quien es el que suministra todos los elementos requeridos para la construcción de estas estufas ecoeficientes, que tienen como propósito mejorar la calidad de vida a algunas de las familias del sur del departamento, especialmente aquellas comunidades más necesitadas, y vincular de una manera muy estrecha nuestra institución, Ejército Nacional, con la población civil, logrando así el propósito de la Acción Integral. El trabajo de la Acción Unificada corresponde también a las otras instituciones que hacen parte del Estado. Dentro de eso, la gobernación del Departamento del Tolima y las diferentes alcaldías están prestas a coayudar en el desarrollo de este proyecto. Agradecemos a ellos su valiosa ayuda y colaboración. Muchas gracias al Ejército Nacional por habernos ayudado a hacer la estufa, ¿se llama ecológica? Ecoeficiente. Y que muchas gracias a su programa, que nos ha fluido para otras familias, de pronto más adelante, que ellos puedan hacer también una de esas, y que les damos muchas gracias por habernos colaborado, porque esto es una colaboración y un regalo muy bonito.